¿Cómo están aplicando las empresas la inteligencia a los datos? Este es uno de los temas de los que se está hablando hoy en IDC Big Data 2019. Para profundizar en este tema, tengo conmigo a Elisa Martínez, responsable de desarrollo de negocio de Big Data IoT en Itachi. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, encantada. Elisa, ¿cómo están explotando las empresas actualmente los grandes volúmenes de datos? Actualmente los grandes volúmenes de datos, la verdad, ya es una realidad en nuestro mercado, en nuestro sector. Pero sí es cierto que hay un montón de preguntas todavía abiertas. ¿Para qué? ¿Cómo monetizo esa información y doy valor tanto a mis clientes como a mi propia organización? ¿Cómo hago más eficientes mis procesos? Pero además ahora, ya el siguiente, otra nueva pregunta que surge es ¿dónde? ¿Dónde tengo esos datos? ¿Mi estrategia cloud, híbrida, on-prem? Es una constante pregunta. Entonces, quizá el reto más grande que ahora mismo tienen las empresas, y así nos lo trasladan nuestros clientes, es el encontrar el partner adecuado, tecnológico que conozca tanto de la parte de OT como de la parte de IT y que sea garante de ser capaces de explotar esa información de la mejor forma posible para ellos. Hablabas precisamente que las empresas hacen muchas preguntas. ¿Es una reacción bastante común o reciben de otra manera, con ilusión, digamos, por generar nuevos modelos de negocio, esa avalancha de datos? Pues, depende de cada cliente. Aquí no hay una solución que hace con leche para todos. Las empresas, cada una tiene un nivel de madurez distinto, recursos tanto corporativos como económicos distintos, y las necesidades, los proyectos varían de unas a otras. La situación en la que están, ¿no? Unos tienen problemas de rapidez, de eficiencias, otros de dispersión geográfica, otros de proyectos que están empezando a correr en soluciones de Artificial Intelligence, IoT, y lo que nosotros planteamos a nuestros clientes siempre, pues esos equipos expertos en OT, en IT, dándoles dentro de un entorno y de un marco siempre la regulación y el entorno adecuado para poder garantizar que todo eso se cumple dentro de un entorno normativo y con el mayor valor de los datos y de la información que puedan obtener. Desde Itachi, ¿qué mejores prácticas proporcionaríais a esas empresas que están empezando o las que ya están inmersas en esos proyectos de análisis de Big Data? Pues, desde luego, contar con un partner adecuado, que, insisto, tenga las herramientas tecnológicas, pero también garantice el estar siendo y estar cubriendo todos los requerimientos legales de GDPR y garantistas para dar a sus clientes el poder sacar la mayor información, pero siempre siendo compliance con la regulación. Pues, desde luego, un aspecto que no podemos olvidar. Muchísimas gracias, Elisa. A vosotros, encantada. Gracias.